Ella le da duro sin cara Prende la chipa, no mira pa' atrás Cuando manejaste de esta casa El París me acaba de estar en casa El París me acaba de estar en casa El París me acaba de estar en casa Cuando llegamos escucho el motor Y los que no escucharon sienten que el calor Caso en fuego le di combustión Mi vida es una peli, luce cámara acción Lo mío juegan duro, es que la gloria es para siempre Más de cuarenta grados, la gente tiene fiebre Fuegos artificiales, treinta y uno de diciembre Mucho fue a pegarme y ninguno que me quiera Ella le da duro sin cara Prende la chipa, no mira pa' atrás Cuando manejas eres la casa El mar es capaz de cargar El mar es capaz de cargar El mar es capaz de cargar 6 años